Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo exionándote En mis horas ignorándote La noche Tu foto y soledad En toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Pienso sentir Ganas de llorar De decirte siempre te ha de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré Soledad me espanta No quiero ver que mi verde se fue Y tu haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta